Nuevos tiempos Y el número ganador es Tres Ocho Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Uno Tres Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!